¿Qué tal señoras y señores? Gracias por acompañarnos. Vamos con este corte informativo con el reporte de lo que ha ocurrido en el estado de Oaxaca en las últimas horas. Dos de los integrantes más importantes de la dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fueron detenidos por la Policía Federal en cumplimiento a órdenes de aprehensión. Rubén Núñez Ginés, secretario general de esa gremial, fue detenido en el estado de México por los rumbos de Catepec. Francisco Villalobos Ricardes, secretario de organización, su detención fue registrada en el Istmo de Tehuantepec. Se les acusa de delitos graves del orden federal. Estos arrestos desencadenaron protestas y acciones de violencia de parte de profesores oaxaqueños e integrantes de asociaciones afines al magisterio. En el Istmo, algunos maestros bloquearon la carretera federal de Tehuantepec Salina Cruz y la vía Acuchitán a la altura del Canal 33. En la capital, otros grupos afines cerraron el crucero de cinco señores y el crucero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sobre la carretera federal 190. Utilizaron camiones del transporte urbano, pipas y unidades de reparto que previamente habían secuestrado. Ante esta situación, empresas del transporte público la tarde de ayer suspendieron sus servicios afectando a cientos de usuarios. Cabe hacer mención aquí que a partir de las 11 de la noche se dio el desalojo de las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Aproximadamente había cientos de cien maestros, cien profesores estaban ocupando las instalaciones o la parte externa de las instalaciones del IEPO. Fueron desalojados por la Policía Federal aproximadamente ochocientos elementos integrados por la Policía Federal, la Policía Estatal, también Gendarmería, inclusive la Policía Municipal. Les digo, este grupo estaba integrado por ochocientos elementos policíacos. Por otro lado, las movilizaciones, las movilizaciones que realiza la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para continuar con o sin Rubén Núñez Ginés, quien fuera detenido en el Estado de México, así lo advirtió la Comisión Política de la Gremial. Isabel García Velasco y Juan García García, voceros del Movimiento Magisterial, anunciaron que tras el arresto de Núñez Ginés y del secretario de Organización Francisco Villalobos, la Comisión Política va a asumir la directriz del sindicato y por ende las protestas en contra de la reforma educativa y quien también se manifestó o se ha manifestado pues a favor del movimiento magisterial son los integrantes tanto excandidatos como candidatos ganadores de la pasada contienda del partido del movimiento de regeneración nacional. Ellos le están exigiendo al gobierno federal y al gobierno estatal implementar de inmediato una mesa de diálogo con la sección 22, luego de esta detención el sábado y domingo de los principales cabezas de la sección 22. María de Jesús Melgar Vázquez, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y legisladora electa por el distrito de Santa Lucía del Camino, llamaron a las autoridades a retomar las pláticas sin ningún tipo de condición pues ellos solamente eso solamente exacerbaría dijo la diputada electa la confrontación entre el estado y miembros de la coordinadora y también por supuesto ya salió la declaración a nivel federal de la causa de la detención de los principales integrantes de la sección 22. Recuerde usted que existía una orden de aprehensión hacia 29, 29 profesores de las cuales cinco han sido ya ejecutadas, las dos últimas que les estamos comentando de las principales cabezas de la sección 22, restando todavía veintitantas detenciones de integrantes de maestros de la sección 22. De lo que les estoy comentando precisamente, el subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, confirmó el libramiento judicial en contra del secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginés, al encontrarle elementos de pruebas suficientes como responsables de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su posterior aplicación para fines propios. Los recursos fueron adquiridos con la suscripción de convenios ilícitos suscritos por la sección 22, con empresas que entregaron al inculpado una comisión quincenal del 3.5% por las ventas, productos y servicios que las empresas proporcionaban a los agremiados del magisterio, a los cuales se les descontaba estos productos o servicios en sus quincenas. El monto de las operaciones hasta ahora ha demostrado asciende a más de 24 millones de pesos como resultado de los depósitos que estas empresas le hicieron al líder magisterial del periodo que va del 2013 al 2015. Hasta este momento es lo que tenemos, es el reporte, estaremos pendientes de todo lo que suceda en el estado de Oaxaca. No pierda la sintonía con MVM Noticias, le mantendremos al tanto. Soy Delfino Antonio Vázquez, hasta pronto.